Más ágil que una tortuga, más fuerte que un ratón, más noble que una lechuga, su escudo es un corazón, es el Chapulín Colorado. Fanfic basado en la obra del supercomediante Chespirito, con los personajes de Konosuba, edición, bibliopelicomic. En esta ocasión presentamos un episodio titulado, el Chapulín Colorado en Arcanretía. Todo inicia en la cuidad de Arcanretía, estaban en sus actividades económicas diarias, ofreciendo servicios de baños, aguas termales, vendiendo jabón, panes. Acosando a los turistas para que se unan a la orden de Axis. Sin embargo, el sumo sacerdote se percató que el nivel de calidad de las aguas había disminuido. El encargado de las aguas en cuestión fue a la montaña en cuestión a ver de donde venía la polución. ¿Sería este algún tipo de ataque? Pidió los registros de quienes son las personas que más han ido a los baños, siendo el registro de un loco de pelo café. Literalmente ha ido cinco veces a cada baño de la cuidad del encargado. ¿Eh entonces de único sospechoso tenemos a un loco? Según los reportes, no pararé de decir, jabón espumoso, jabón espumoso el encargado sin más pensó que tiene que encontrar a un loco que no para de mencionar jabón. Una chica de ofrecería de voluntaria a buscar al loco del jabón el encargado. Oh, ¿y ahora quién podrá defenderme? Yo, el gerente del local El Chapulín Colorado. No contaban con mi astucia. ¿El encargado conoces a este aventurero? El gerente, sí, es el Chapulín Colorado, el aventurero que vino de otro mundo y mató al demonio Ush, ayudó en la captura del general del rey demonio Bedía y fue parte de la destrucción de la fortaleza volátil. El destructo el encargado se puso súper contente y dijo, Chapulín, usted vino de ese mundo Japón por manos de la señora Aqua a salvarnos ¿no? El Chapulín reiría un poco aclarando que sirve a otro y que si viene de la tierra, pero no de Japón bajándole el ánimo a los sirvientes de Axis. Pero con pocas opciones. ¿Tal vez puedan unir a su orden al aventurero tan peligroso y tenerlo de su lado una vez que ayude con el problema de las aguas? El encargado, que bueno que llegaste Chapulín Colorado, las aguas de la acuidad están envenenadas el Chapulín en BNQE. El gerente, Nado. El encargado, y si siguen intoxicándose las aguas, la gente se enfermará como cucaracha intoxica el Chapulín Cucaracha Intoxique. El generente, cada. El Chapulín, Chanfle, bueno, no veo cual es el problema, solo es cuestión de purificar el agua envenada. El encargado si, pero tardará meses en purificarse el agua con nuestro mejores sacerdotes y encima de nada servirá mientras haya una fuente contaminadora. Y no sabemos de donde viene la contaminación. El Chapulín, Chanfle, lo sospeche desde un principio. Pero no te preocupes, el Chapulín Colorado no ha sido derrotado, nunca tenemos la sospecha que un sujeto loco contamina nuestras aguas. Pero no tenemos forma de saber quién es tranquilos yo sé cómo saber quién es los dos sujetos así. ¿Cómo? El Chapulín, tomen lista de todos los clientes de las aguas termales y vean quién no se enferma. El gerente Chapulín, ¿cree que nosotros somos capaces de seguir arriesgando la salud de nuestros turistas? ¿El Chapulín y ustedes creyeron que lo estaba diciendo en serio? Lo decía en broma para ver que tan honrados eran ustedes el gerente, y también de perder a nuestros turistas, vamos ahora a perder toda la inversión de los baños el Chapulín, y yo les voy a decir una cosa, o pierden ese dinero o pierden esos clientes y corren el riesgo de convertirse en unos asesinos arruinando nuestra fuente de ingresos. Perdona nenos Chapulín, pero como nosotros no pusimos el veneno en las aguas, no las vamos a cerrar y vamos a seguir atendiendo con normalidad el encargado, calmen, algo tiene que salir de neustras cabezas, algo bueno debe tener la cabeza del Chapulín Colorado. Chapulín aparte de las antenitas de Bilín, el gerente ya ve lo que le digo. Admitió que tiene la cabeza llena de cemento, repite eso. Dije que el Chapulín Colorado tiene la cabeza llena de cemento, repite eso. Dije que el Chapulín Colorado tiene la cabeza llena de cemento, repite eso. Dije que el Chapulín Colorado tiene la cabeza llena de se. El Chapulín le daría un golpe con el chipote, cuando se calmaron las cosas le explicaron al Chapulín que el loco que está contaminando las aguas es un loco que no para de repetir jabón espumoso, jabón espumoso el Chapulín diría que entonces iría por el loco, diciendo síganme los buenos después de media hora habría traído a 7 seguidores de Axis cualquiera y la chica del inicio habría traído al Chapulín pensando que él era el loco del jabón ya que ambos se habían seguido la corriente repitiendo jabón espumoso a cada rato pero entonces este no es el loco peligroso? No. ¿Y este? Tampoco. Pues quien es el loco peligroso? La chica habría vuelto esta vez trayendo el retrato hablado del loco del jabón, el tal Hans estarían los tres comiendo en un restaurante analizando la situación y viendo que hacer el Chapulín tendría una idea, el Chapulín haría caer la comida a los meseros el Chapulín se volvería a sentar, bueno, un error lo comete cualquiera, entonces. Que no panda el cúnico, ahora es solo cuestión de ver en cual de los ríos sale la polución, debe estar en uno de ellos. Y tirar el agua más contaminada no contaban con mi astucia, síganme los buenos ya en las piscinas el Chapulín diría que sus antelitas debilín detectan la presencia de veneno, el Chapulín caería al agua. ¿Estás bien? No, lo hice intencionalmente para ver si de aquí venía el agua contaminada, todos mis movimientos están fríamente calculados si, claro. ¿No sería mejor que usáramos otro método para ver en de dónde viene la contaminación? Chapulín, bueno, yo conozco uno pero no sé si sea muy efectivo a ver, el Chapulín señalaría con el dedo, tetín marín dedo pingüe. No es no diría el encargado el Chapulín, podemos meternos pisiona por piscina a ver cual hace más daño a la piel el encargado, creo que mejor miramos las aguas y vemos cuáles tienen menor transparencia hasta ver de dónde llega ahí se estuvieron un rato, el Chapulín pisaría un jabón te caíste. No, de repente me dieron ganas de darle un narizazo al suelo, y ahora en vez de hacer preguntas tontas vamos a buscar al loco de los jabones, en eso se aparece un sujeto de los que venden jabones, jabones, jabones compren sus jabones el malhechor. Ese no es el malhechor, ese solo es uno sirviente de axis golpes, momazos después. Al gerente finalmente se le ocurre que como el Chapulín puede detectar la presencia de enemigos y de veneno que lo usen para hallar al sujeto así estarían llevando al Chapulín a la montaña, de dónde salen las aguas se aprovechan de mi nobleza. Usan las antenitas de bilín y encuentran al sujeto en cuestión Hans diría, ser el encargado de las aguas el encargado, pero yo soy el encargado el Chapulín lo sospeche desde un principio. Hans estaría repuitiendo, jabón espumoso, jabón espumoso, jabón. Finalmente le dio un ataque de rabia y se convertiría en su forma de limo venenoso gigante el Chapulín yo no me, me lo imagine que es diferente, mamá el Chapulín y el encargado estarían corriente puesta abajo huyendo de Hans y ahora como lo derrocaremos. Según veo es un limo de veneno gigante en primer lugar, no me asuste y en segundo lugar, me asuste porque me agarraron desprevenido el encargado, diría que mientras estaba arrestando a estos vendedores de jabón de arcanretía, investigo un poco sobre el Chapulín, y sabe que tiene de armas las poderosas, chichara paralizadora y las pastillas de chiquitolina, planea que él podría arriesgarse, pero el Chapulín tendría que primero hacerle tragar varias pastillas que deben tener efectos en él y segundo, una vez que sea pequeño lo detiene con la chichara vamos diría el encargado, pero vería que el Chapulín no lo sigue vamos, vamos. El Chapulín, ya lo hago, ya lo hago, ya lo hago y así fue, llegaron, Hans tomó su forma de limo, el Chapulín le tiró una mano de pastillas a la bestia, las pastillas se disolvieron, pero también empezaron a hacer efecto, encogiendo a Hans el encargado lo habría estado distrayéndole, cayéndole algo en las manos, quemándole las manos y la ropa todos sus movimientos, están fríamente calculados diría el Chapulín, sacando la chichara y congelando al limo después de la aventura, guardan a Hans, aún congelado en una prisión especial. El Chapulín colorado rechazó la recompensa por la captura de Hans, y en su lugar pidió que se la entregue para reparar la cuidad, querían volver miembro honorífico de Axis al Chapulín, pero este lo rechazó diciendo que ya sirve a otro, lo cual no se lo tomaron muy bien, pero ya se había ido cuando reaccionaron. Arcanretía va a estar cerrada por varios meses hasta que purifiquen toda el agua.